Música Estamos en el circuito del Jarama, Motoplanet está aquí en la tercera edición de la motoclásica. Se encuentra a mi izquierda, Gerard Roland. Bienvenido Gerard, muchísimas gracias por brindarnos este momento. Y Esteban, muchísimas gracias. Esteban nos va a hacer de un poco de traductor. Nos va a hacer de traductor. Yo quería preguntarle a Gerard, ¿por qué es que es tan importante para él? ¿Por qué se ha implicado tanto en lograr una calle para Santiago Herrero? ¿Por qué es que Santiago Herrero? Porque, con Santiago Herrero, yo estaba en Grand Prix. Yo venía de ganar un campeonato francés que se llamaba el Créterium del Sport, con una motoclásica. Y el hecho de que yo ríe en la misma marca que él, yo l'ai cotado al único Grand Prix de mi vida que yo hice. C'était el Grand Prix de Francia en 1970. Y Santiago me ha servido un poco de parrain. Él me ha convencido, me ha reconfortado. Él ha pasado su tiempo a ser gentil conmigo, adorado conmigo. Yo tenía mucha admiración por él. Y yo quería que me hagan en esta operación. Porque era, en el plan humano, alguien de extraordinario. Dice que en el año 69 ganó el campeonato de Francia en la clase Créterium, con una moto de serie Osa. Y que, bueno, en el año 70 tuvo la oportunidad de correr el Grand Prix de Francia junto a Santiago Herrero. Y que Santiago Herrero, pues, como él estaba corriendo con una moto Osa, pues tuvo la suerte de pasar el fin de semana con él. Y que Santiago Herrero, pues, se volcó un poco con él. Y le dio consejos, le ayudó. Es lo que me contaste más o menos el otro día. Entonces, pues, él guarda una admiración por él, por Santiago. No solo como deportista, sino como persona. No solo como deportista, sino como persona. Que tuvo un trato hacia él, pues, paternalista un poco, ¿no? Pues, de informarle de todo lo que había que hacer con la moto, en fin. Y guarda un recuerdo extraordinario de Santiago Herrero. Tanto como deportista como persona. ¿Qué podemos hacer para colaborar? Bueno, yo creo que lo que se produjo en Facebook es algo extraordinario. En realidad, en realidad, hemos creado una página con un amigo español, gracias a Esteban. Y conozco Esteban, gracias a ti también, y a Fernando. Y, por ejemplo, el año pasado, se produjo una cosa extraordinaria sobre esta manifestación, donde yo venía para la primera vez. Una moto se quedó a lado de mí. Y, por ejemplo, nos habíamos discutido con un español y un francés. Y, por ejemplo, en un momento, yo le dije que yo era fascinante de Marcosas y de un piloto espagnole. Y, por ejemplo, mi piloto espagnole fétiche, que yo adoro desde que tengo 20 años, es Santiago Herrero. Y, por ejemplo, yo soy su hermano, yo soy Arturo. Y, por ejemplo, mi Bueno, dice que el año pasado vino al Jarama a correr, que tuvo la suerte y el impacto emocional grande de ver, de conocer al hermano de Santiago. Santiago Herrero. Y que para él fue un momento extraordinario. Y que dicen también, más o menos, que, bueno, que lo que para él, lo que ha hecho Santiago Herrero, pues, es algo único, ¿no? Bueno, porque corría, es un poco la lucha de David contra Goliat. Conía un pequeño equipo, con una moto casi artesanal, y estuvo a punto de, pues, ganar el Grato del Mundo, año 70, ¿no? Y entonces, pues, guarda de Santiago un recuerdo imborrable, y es un hombre, pues, que está marcado por la vida de Santiago Herrero, por lo que representó, por su lucha. Y, bueno, pues, se ha creado este movimiento en Facebook, que ha reducido muchísimas firmas de lo que yo pensaba, y la lucha sigue adelante, y se intenta, pues, conseguir un reconocimiento, que se recupere la memoria de Santiago Herrero, ¿no? Muchísimas gracias a ambas. No, sí, a boom. No, sí, a boom.